Muy buenas a todos amigos amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno chicos, aquí tenéis un nuevo vídeo sobre PES 2017 Una información que a muchos, a muchos de vosotros os va a molar muchísimo, ¿vale? Bueno, antes que nada quería comentar el tema de YouTube Están quitando suscriptores, o sea, YouTube en este caso parece ser que está quitando suscriptores inactivos A mí me han quitado pues unos casi 4.000 suscriptores, a otros YouTubes pues más de 100.000 suscriptores, depende, ¿no? Pero no sé qué está pasando porque la verdad es que también están quitando, parece ser, a suscriptores activos, ¿no? Así que os recomiendo que reviséis las suscripciones y que veáis si estáis suscritos o no, ¿vale? Es importante porque la verdad es que YouTube, no sé, no sé qué coño está pasando Pero está un poquito jodido, ¿no? El tema Así que, bueno, dicho esto, voy a comentaros la información, ¿vale? Que es de hace un par de días, no es de hoy, ¿vale? Es de hace un par de días Y vamos allá, os la voy a comentar Amigos, tendremos más slots y posibilidad de editar equipos ocultos en PES 2017 Esto lo ha comentado Adam Batty, ¿vale? Que nos ha dejado dos tweets, realmente súper interesantes Os dejaré los tweets en pantalla, los estaréis viendo ahora mismo, ¿vale? El primero es sobre la cantidad de slots disponibles para importar en el juego El año pasado, pues, como ya sabéis, solo pudieron ser importados sobre unos 350, más o menos 340, 350, ¿vale? Slots Por lo tanto, este año parece ser que tendremos muchos más, ¿vale? También nos comenta Adam Batty que los equipos ficticios que rellenan la Champions League y la UEFA Europa League Serán ahora, atención chicos, notición Editables, ¿vale? Podremos editar esos equipos ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues que la Champions ya podremos tener a todos los equipos reales Ya no nos enfrentaremos a equipos como, por ejemplo, el Pavrostein o el Michocian No sé cómo era el nombre exactamente Pero equipos, nombres de equipos muy raros, ¿vale? Equipos ficticios Ya no nos enfrentaremos a ese tipo de equipos porque serán editables Es decir, vendrán los equipos habituales Pero le podremos editar, pues, prácticamente todo Es decir, el nombre, seguramente la equipación, todo, todo El equipo será totalmente editable Así que ya podremos jugar, pues, una Champions o una UEFA Europa League Completamente licenciado Y más los de PlayStation 4, ¿no? Que podéis importar, en este caso, pues, equipaciones y logos, etc Así que lo tendréis completamente licenciado Así que, en este caso, el problema de licencias La falta de licencias Puede ser, para PS17, menos importante Todos esos equipos ya serán editables Son como unos 30 equipos, más o menos Además de los de las ligas ficticias Así sí que mola Así sí que mola ¿Os imagináis, chicos, que los espacios para slots, o sea, ranuras Para poder insertar logos, uniformes, fuera ilimitado? Yo creo que, si esto fuera así Si algún día esto fuera real Que todo fuera ilimitado y pudiéramos meter un montón de uniformes Todos los que quisiéramos El problema de las licencias Desaparecería de un plumazo, chicos Yo creo que el principal problema son los kits Porque con que añadan los suficientes Para que se pueda editar todo Pues ya estaría genial Aunque si fuera, ya os digo, ilimitado Sería verdaderamente increíble Así se podrían añadir todas las equipaciones que quisiéramos Y creo que eso paliaría muchísimo la falta de licencia en PS en este caso Así que, chicos, esto es una gran noticia Sinceramente me ha gustado mucho Estos dos tweets que hace poco pude ver de Alan Batty ¿Vale? En el cual, pues eso Aumentarán el número de slots Podremos insertar más imágenes Más kits Más logos Esperemos saber de qué tamaño será ese aumento Si será bastante significativo O será un pequeño aumento, ¿no? Y bueno, chicos Pues Alan Batty Realizó unas declaraciones Hace bien poquito En el cual, pues Contestaba Al hecho de que De que PS habría perdido la licencia de la liga española ¿Vale? Y Alan Batty Ha querido mandar un mensaje tranquilizador A todos los Los que juegan PES ¿No? En este caso Decía lo siguiente Entiendo que la gente haya escuchado algunas cosas Pero por ahora no es el momento de hablar de licencias Lo que le diría a los fans españoles En particular A los que hayan oído este rumor Es que Por favor Miren nuestras capturas de pantalla Resulta que tenemos Al Atlético de Madrid Por favor Esperemos al anuncio oficial Y os lo haremos saber Cuanto antes El motivo Por el que solemos esperar Es porque incluso Ahora mismo No puedo hablar del tema Pues Seguimos firmando Algunos acuerdos Y otras cosas nuevas Detrás de las cámaras Cosas nuevas Chicos ¿Qué cosas nuevas serán? ¿Qué sorpresas Nos tendrán Preparadas? Veremos a ver ¿Qué pasa? Chicos Nunca anunciamos Nada tan pronto Siempre lo hacemos De forma anual En la Gamescom Que se celebra Del 17 Al 21 De agosto Porque en agosto Es un momento ideal ¿Vale? La temporada está a punto de empezar Y todos los clubes Y ligas Ya han escogido sus socios Así que chicos Os comento Que lo que más me ha llamado La atención De este mensaje Es el tema De que No tenemos que preocuparnos Por el tema De la licencia De la Liga Española Veremos a ver Muchos me diréis Bueno, Adam Mati Siempre es un vendehumo Tal y cual Pues veremos a ver Hay que esperar Chicos Yo ya os digo No me voy a hacer Demás soluciones Pero Adam Mati Pues eso Yo me he quedado Con el tema De que De que vendrán Cosas nuevas ¿No? Otras cosas nuevas Que se están negociando Fuera de cámara O sea Que nadie sabe Nadie Excepto Los miembros De Konami O sea Dentro de De la empresa ¿No? Veremos a ver Que nos pueden ofrecer Chicos Y sobre todo El tema de las licencias Ha dicho que no nos preocupemos Por el tema de las licencias De la Liga Española ¿Vale? Equipos Comunitario Madrid Ha comentado Que vienen licenciados Y Yo creo Yo creo chicos Sinceramente Que con lo de la Liga Española Pues ya os digo Habrá algunos equipos Que no están licenciados Pero ya os digo Que con el tema De poder insertar Más imágenes Y más logos Pues yo creo que eso Será como un bálsamo Para todos aquellos Que estaban preocupados ¿No? Por el tema de las licencias ¿Vale? Veremos a ver Que pasa con los usuarios De Xbox Es el principal problema Yo me veo pues Afectado en ese sentido ¿Vale? Pero bueno Esperemos que lo puedan solucionar A ver que pasa Para mi esta noticia Sería muy 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 interesante Si Consiguen arreglar El tema de la Xbox ¿Vale? Yo me veo afectado por eso Así que chicos No se vosotros que pensáis Pero bueno Yo de verdad Creo sinceramente Que es una muy buena noticia El hecho de que Puedas modificar Todo De esos equipos Que estaban En la Champions Que tenían nombres falsos Que eran equipos ficticios Básicamente Y la verdad es que Es una grandísima noticia Ahora vamos a poder jugar La Champions La UEFA Con Pues Todos los equipos Completamente licenciados ¿Vale? Así que no hay ningún problema Es una gran noticia Chicos Así que nada Yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao amigos Ahí está Real Madrid Ronaldo Diciendo Madre mía Que me cuesta ya saltar Esto de cumplir años No mola Ahí está Yoshi Mira como aplaude Yoshi Lo que Porque